Hola, fútbol fanáticos. Acá estamos en la previa del partido por Copa Argentina que va a jugar el Estudiante de la Plata con Douglas Hayde Pergamino. Estos son los comentarios, digamos, en voz para que no tengas que leer, que si estás en el auto, en colectivo, o no tenés ganas de leer la nota, bueno, saber las formaciones. Acá directamente entrás acá al YouTube, te suscribís, o en Twitter, en Facebook, y ya directamente te contamos más o menos de qué viene el partido, las formaciones, los horarios. Así ya no tenés que andar leyendo, si por ahí en el colectivo, en el auto, en el subte no podés. Acá tenés toda la información. Bueno, dicho esto, vamos con las formaciones de los equipos. Estudiante de la Plata va a ir con Agustín Silva, Leonardo Jara, Jonathan Junque, Leandro de Sábato, Jonathan Silva, Matías Aguirre Garay, Gastón Gil Romero, Román Martínez, Joaquín Correa, Carlos Sausky y Guido Carrillo. El técnico es el Mauricio Pellegrino, sigue este año, renovó y se queda. Y el equipo de Douglas Hayde Pergamino, que va a ir con Martín Perafán. Complicado ahí al arco, ¿no? Uno complicado Perafán, ¿eh? Un arquero muy flojo. Alan Aguirre, Leandro Gioda, el ex Danús, Cristian Estelle, Francisco Martínez, Rodrigo Cavalucci, Nahuel Rodríguez, Matías Carabajal, Emanuel Moreno, Elías Borrego, Víctor Hugo Gómez. Y recordemos que el técnico es el pincharata, eh, perdón, uf, sorry, el tripero Andrés Buglemi Pietro, aunque fue, también, este, anduvo con Simeone, también estudiante, así que tan tripero, por él tampoco es. Como decía, ojo en el estadio de Banfield, que le queda cerca a los estudiantes, a los de Douglas le queda todo lejos. Así que, el árbitro va a ser Luis Álvarez, a la hora 16.30 va a ser el partido, y lo va a transmitir la TV pública, así que lo pueden ver tranquilamente por la TV pública, o por Roja Directa, por donde quiera. Bueno, dicho esto, podemos decir que estudiantes arranca, digamos, ahora la Copa Argentina, pero el equipo de Pergamino, Douglas High, ya viene de jugar en la fase anterior con Boca Unidos, en los cuales empató en el partido, y por penales, este, pasó, digamos, a la siguiente fase, en la C.C. de Sabo. Así que, eh, todos quieren avanzar en la Copa para ir a la Copa Libertadores, y no la pueden ganar, y podemos decir que el equipo de Pincha Rata, bueno, tiene la ausencia de su arquero, Jerónimo Rulli, y su máximo ídolo, Juan Sebastián Verón, que no va a jugarse a este año. Así que, en medio de la cancha va a quedar para Gil Romero, y para Román Martínez. Entonces, el ex Tigre va a jugar ahí, supongo que armarán el medio, de acuerdo a lo que manejen estos dos jugadores. Y por el lado de Douglas High, bueno, el arquero Martín Perafán, que estuvo en Vélez, pasó de Vélez a Douglas High, pero es un arquero complicado, no sé, para mí no es un arquero para atajar. Pero bueno, los de Douglas High sabrán, y el del defensor de ex Boca, que es Alan Aguirre, que también lo incorporaron, y va a jugar de titular. Los dos equipos van, no es un equipo, digamos, bastante titular, así que están lejos de los campeonatos, así que van a jugar con lo mejor que tienen. Va a ser un muy buen partido, seguramente, por ahí más proponiendo estudiantes, pero va a ser un partido atractivo. Y con jugadores con buen pie como Gil Romero y Román Martínez, para poner lado, sobre todo, estudiantes. Así que, como han dicho esto, esperemos que se suscriban a los canales, y después estaremos con el comentario del partido apenas termine, acá por el mismo canal. Así que los espero en el próximo video, en el próximo encuentro. Así que, un abrazo para todos, gracias por estar ahí. Chau.